Buenas tardes, estamos en vivo en combate y te dije que iba a haber música, juegos y de todo acá. Fuerte el aplauso para los chicos de Toco para hoy. ¡Rabón! Hola, Chis, Bauti, Beri. Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bien, bien, de bien. ¿Llegamos hoy? Sí. Y bueno, acá estamos. Pero aparte yo los veo a ustedes, por ejemplo, en el Instagram van, vienen para todos lados, viajan, están, no saben bien dónde están, tiene que haber un cartel que les diga Argentina. Ok, vos estuviste hasta en el Mundial, Bauti. Sí, me fue a Uruguay, pero todo voló más temprano, pero bueno. Claro, y tenías unos días más, ¿o no? Sí, me quedó unos días, pues ya estaba ahí, bueno, pero volví para tu programa. Vamos todavía. Chicos, bueno, están estrenando nueva canción, los éxitos de siempre, y también un toco para vos que le dio como una vuelta musical, ¿y cómo recibieron todo eso? Sí, bueno, en verdad fue todo parte de un proceso, estuvimos grabando en Miami con un par de artistas más del Caribe, compositores, productores de todo un poco. Y bueno, trajimos un poco de sus influencias y dijimos, vamos a probar cosas nuevas. Me encantó, bueno, está la guitarra, les armamos acá como un setcito como para que ustedes puedan estar cómodos y tocar sus canciones. Y me gusta este formato, ¿están listos? Vamos todavía, señoras y señores, toco para vos en vivo, acá en Combate. Se me se acomodan las cosas. Otra vez, una vez más, miro como te escapas. Y te va sabiendo que tú después vas a volver, me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy, no me sorprende eso de ti. Toco, 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 toco para vos. Y te va sabiendo que tú después vas a volver, me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy. No me sorprende eso de ti. Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí. Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti, ya me cansé, ya me da igual. Nunca exijo mucho, pero a veces se me va, esta vez no hay luna que te pueda dar. Quiero estar con él y no me importa el lugar, mejor sigo estando solo. Sé que no voy a tenerla nunca, pero si algún día la veo de nuevo, yo espero que se acuerde de mí, su fiel admirador. ¡Qué lindo, Juan, que el aplauso para Toco, para vos! ¿Qué se viene, chicos? Como banda, digo, los queremos ver cuanto antes acá en Argentina, tocando, no sé, más novedades. ¿Qué cosas tienen alguna datita que sea? Bueno, esto lo dijeron en combate y está bueno que pase. No, sí, acá siempre le tenemos la primicia para ustedes, porque la verdad que es como la cuarta vez que nos reciben y nos encanta venir. Bueno, tenemos otro tema más por venir. Ahora estamos de bomba con Bete de mi vida, pero ya a fines de agosto, septiembre, vamos a tener otro que también hicimos en febrero allá en Miami. Y tiene otro más ritmo así caribeño, está muy bueno. ¿Cómo es el Instagram de ustedes, Bauti? ¿El Toco para vos? No, 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 el tuyo, el tuyo. Ah, el mío, Bauti Masia Rabaja. Vos me seguís. Sí, 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 no, pero a ver, porque estaría bueno ponerles el Instagram a los chicos, nosotros tenemos, ¿sabés qué? Una cosa de subir seguidores. Obvio, eso está bueno. ¿Sí? ¿Y el tuyo, Meri? El mío es Meridil con E y Latina. Perfecto, porque ¿sabés qué? Me parece que después del programa, como siempre, es como que se van multiplicando los seguidores. Repetí el tuyo, Bauti. Me gusta que decís barra, vas, ¿cómo es? Bauti Masia Rabaja. ¿Cómo le dicen ahí? No, acá decimos guión bajo, pero me gusta, ¿eh? Está bien, está bien. Igualmente el mate es nuestro, no es uruguayo, ¿o no? No, bueno. Bueno, atención, siguen cantando, chicos. Seguimos, seguimos, obvio. Bien, toco para vos, en vivo, en combate. ¿Qué van a hacer? Vete a mi vida, de nuevo. Te veo a nuevo, te veo a nuevo. Vamos todavía. Vete a mi vida. Vete a mi vida. Vete a mi vida. Fuiste tú quien falló, fueron tus mentiras, mataron mi corazón. Vete a mi vida. Fuiste tú quien falló, fueron tus mentiras, mataron mi corazón. Vete a mi vida. Fuiste tú quien falló, fueron tus mentiras, mataron mi corazón Vete de mi vida, fuiste tú quien falló, fueron tus mentiras, mataron mi corazón Y con mirarte sé que me muero, me muero y aunque amarte yo puedo Y porque llores iré a buscarte, vete de mi vida Fuiste tú quien falló, fueron tus mentiras, mataron mi corazón Vete de mi vida, fuiste tú quien falló, fueron tus mentiras, mataron mi corazón Mentira, 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 ay mi corazón Bueno, vamos todavía, toco para vos Chicos, esta no es la canción que agarró la selección de Francia, ¿no? ¿Cuál era la canción? Pero había una canción de ustedes que agarró, ¿cuál era? Hasta la luna ¿Hasta la luna? ¿La ponen a hacer un poquito? ¿La luna? Sí ¿Esto lo cantaba la selección de Francia? ¿Cuándo ustedes vieron eso, qué dijeron? ¿Qué onda? No, no, no podíamos creerlo, imagínate O sea, no, fue un copen Y podés que nos llegue por todos lados ¿En serio? No, constantemente videos de las mismas bailando así, increíble ¿Le hacen un toquecito, puede ser? A la canción Me gusta, ¿sabés qué? ¿Tenemos el Instagram de Mary? Tenemos A ver Vamos a ver el Instagram de Mary porque, pará, ahí está el Instagram de Mary Mary Deal, o sea, Mary Deal es el usuario Y ustedes van y hacen, y la siguen Mirá la producción que metiste, Mary Bueno, sí, hubo un poco más de producción en las mismas fotos ¿Vos sabés que yo tendría que hacer algo de eso en mi Instagram? Porque mi Instagram es tremendo, ¿viste? No tengo esas producciones Podríamos hacer juntos Juntos tenemos que hacer, nos ponemos así facheros ¿De qué leías? Ahí estaba leyendo On the Road, de Jack Kerouac Tomá Y eso donde, espuma, nieve, ¿qué es eso, Mary, que estaba ahí? No, ¿viste qué bueno? No sé, ¿dónde estaba? ¿Vos no? Era como medio nieve Para vos a jugar con Bauti ¿Para vos qué era eso? ¿Nieve, espuma? ¿Era la barba de Papá Noel larga de varios días? No sé, pero creo que el libro está al revés No sé si lo oyes Es mentira ¿Estamos al revés? Obvio que no Bien Che, ¿podemos hacer un toquecito de hasta la luna? Dale Esto cantaba la selección de Francia Y le fue bastante bien, ¿no? Escuchá, toco para vos, vamos Dale Otra vez, una vez más Miro cómo te escapás Y te vas sabiendo que Tú después vas a volver Me buscas cuando me voy Y me extrañas cuando no estoy No me sorprende eso de ti Toco, toco, toco Ahora vos Te quedo Y eso Ta la 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 ma Otra vez, una vez más Y te vas sabiendo que Tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me estrenas cuando no estoy, no me sorprende eso de ti. Y hasta la luna enciende lo que siento al tenerte junto a mí, no sabes que es así. Lo mismo te pasa, luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí, no sabes que es así. Lo mismo te pasa, luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí, no sabes que es así.